Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Jorge Franco, especialista en marketing digital e ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Antes de continuar, si te gustan los negocios y ganar dinero a través de internet, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los días subimos información de interés sobre marketing e internet, dropshipping, ventas en Amazon, Facebook Ads, ingresos a través de YouTube y mucho más. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video muy interesante que estoy seguro les servirá para aprender. En la actualidad existen cientos de técnicas de marketing enfocadas en incrementar las ventas de los negocios. Y hoy te voy a compartir uno de los principales secretos que utiliza Wish, la plataforma de comercio electrónico, para incrementar sus ventas a través de internet. Para las personas que no sepan Wish, Wish es una página web que se convirtió luego en una aplicación que se convirtió como en el ícono principal del dropshipping. Para las personas que no sepan qué es dropshipping, el dropshipping es una técnica de marketing que consiste en vender productos que tú no tienes en estos momentos. Eso se le llama una venta cruzada. La venta cruzada consiste en que tú puedas vender un producto de otra persona que está al otro lado del mundo y que simplemente tú consigues el cliente y le mandas el producto directamente al domicilio de ese cliente. Wish se convirtió en una de las páginas más importantes de dropshipping, de esta forma teniendo productos de alta calidad, productos de alta demanda y productos que no encuentras normalmente en la calle. Sin embargo, antes de que Wish fuese reconocida como una plataforma que tenía cientos de productos, fue reconocida primero por los precios que manejaba. De esta forma, las personas podrían encontrar en Wish muchísimos productos a un precio muy económico. Algo que se ha venido prestando en los últimos meses o en los últimos años ya, es que Wish ha empezado a ofrecer productos totalmente gratis o incluso te los dan gratis y tú solamente pagas el costo del envío. Esto hace que muchas personas se interesen y lógicamente realicen una compra. Pero hoy te voy a enseñar cuál es esta técnica que está utilizando Wish que le ha permitido generar millones, porque no solamente está dando un producto totalmente gratis, sino que gracias a esto está generando confianza y está atrayendo muchas más personas interesadas en comprar sus productos y tus servicios. Estas técnicas las puedes aplicar tú a tu propio negocio de una forma muy sencilla utilizando la técnica del dropshipping. En la actualidad, existen cientos de técnicas que utilizan las empresas para vender más. Una de ellas puede ser el principio de escasez, otra de ellas es promover las ventas al por mayor. Todo esto, pero pocas se prestan a decir que les van a ofrecer un producto totalmente gratis a su cliente simplemente por estar en su página web. Wish lo que ha hecho es ofrecer un producto totalmente gratis, diciéndole a las personas que simplemente estas paguen un pequeño valor del envío para que reciban el producto directamente en su casa. Entonces aquí vamos a analizar qué sucede al momento en que la persona hace esta compra. ¿Será verdad o será falso de que si le llega o no le llega el producto a su casa? Lo primero que debes tener en cuenta es que Wish en estos momentos tienen muchos seguidores, tienen muchas personas que utilizan la plataforma y lógicamente ellos tienen que responder. ¿Cuál es la cuestión? El tiempo de entrega, que muchas veces se extienden de 45 a 50 días, pero bueno, supongamos que este no es el problema. Wish hasta el momento ha respondido enviando esos productos hasta el domicilio de las personas que realizan su compra. Esto quiere decir que Wish sí está cumpliendo con un producto totalmente gratis. Incluso yo he estado realizando pruebas y para mi ubicación geográfica que es Colombia, Wish me cobra 3 dólares por enviar un producto que podría valer mucho más, pero me lo envían totalmente gratis. Ahora, ¿qué crees tú que esto ha supuesto para su marketing actualmente? Primero, si yo compro un producto y me llega totalmente gratis a mi domicilio, lógicamente yo lo voy a recomendar. Voy a recomendar a que mis amigos también compren ese producto y lógicamente yo voy a seguir comprando más productos. Como ya me cumplieron la primera vez, como me dieron un producto totalmente gratis, el día de mañana no voy a temer a la hora de comprarlo. Entonces, ellos están dando un producto gratis en estos momentos, pero ellos están asegurando un cliente para el futuro. Si yo tengo amigos, yo compro un producto y me llegó totalmente gratis, cuando mis amigos vean también esa publicidad del producto gratuito o en Wish, ellos también se van a abalanzar a realizar esa compra. Entonces, tú dirás, bueno, ¿cómo hace Wish para poder solventar esos costos sabiendo de que son millones de personas que probablemente ingresen exclusivamente por ese producto gratuito? Pues bien, en este video te voy a brindar el secreto, te lo voy a compartir, principalmente porque, como te decía, el dropshipping es una técnica de venta cruzada, en la cual tú lo que haces es ofrecer un producto y lo consigues a un precio mucho más económico en China. Pero probablemente tú dirás, ¿cómo hace Wish para brindarme a mí un producto totalmente gratis sabiendo que Wish se lo tiene que comprar a otra persona que se encuentra al otro lado del mundo? ¿Cómo se cubren todos los gastos de envío? Pues bien, eso te lo voy a compartir ya en un momento desde mi celular. Ahora, vamos al celular. Te voy a mostrar en el celular cuál es la publicación de Wish y dónde lo consigue Wish para venderlo posteriormente. Este es el secreto de Wish para vender. Y si lo quieres implementar para tu negocio, tú también lo puedes hacer. Puedes empezar cuando quiera, puedes empezar ya mismo. Simplemente empieza a conseguir las personas y empieza a brindar productos totalmente gratis a través de la técnica dropshipping. ¿Ok? Entonces, vamos al celular. Pero antes de continuar, suscríbete a este canal. Mi nombre es Jorge Franco. Constantemente estoy compartiendo información sobre marketing digital, dropshipping, negocios. Te estoy enseñando a vender todo a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de lo que quieras. Te estoy enseñando a vender a través de Internet. Entonces, suscríbete a este canal y vamos en estos momentos al video con el celular. ¡Chao! Muy bien, y aquí estamos en estos momentos desde la pantalla de mi celular y vamos a ingresar a Wish. Tal y como te decía, Wish es una plataforma, es una aplicación que recoge cientos de productos que se pueden comprar a un precio muy económico. Como puedes ver, puedes encontrar desde gadgets hasta camisetas, hasta medias, hasta accesorios, todo lo que tú quieras. Lo interesante es que en Wish puedes encontrar productos que no encuentras fácilmente en ningún lado. Algo que también resalta mucho la atención de Wish es que adicional a los excelentes diseños, a todo lo que tú puedes encontrar acá, todos tienen un costo muy económico, todos son muy baratos. Como puedes ver, por ejemplo, esta camisa tiene un costo de $102,704 pesos, pero en este caso se encuentra en $34,235 pesos. Y así puedes verlo con cientos de productos que se encuentran aquí en Wish. Pero lo que más hace atractivo a Wish es que muchos de estos productos se encuentran también totalmente gratis. Entonces vamos a buscar por acá, por ejemplo, esta manilla, si ingresamos acá, dice que es totalmente gratis. ¿Y gratis qué es? Que tú solamente pagas el costo del envío. El costo del envío puede variar de acuerdo a la ubicación geográfica que te encuentres, pero más o menos puede valer $3 dólares. Entonces si miramos acá, opciones de envío, encontramos que el costo es de $10,271 pesos. Si vamos en estos momentos a la calculadora y dividimos $10,171 pesos entre $3,000 pesos que vale un dólar, más o menos $3,39 dólares cuesta el costo del envío. De esta forma tú vas a conseguir productos que prácticamente se consiguen totalmente gratis y ya lo que tú haces es pagar el costo del envío. Esto es lo que ha hecho que Wish sea reconocido. Primero porque los productos son muy económicos y segundo porque te llegan directamente a la casa y muchas veces te los regalan. Esta es una estrategia de marketing. Lo que hacen, como te comentaba, es que muestran un producto totalmente gratis. Tú llegas, lo compras para probarlo, para mirar a ver si funciona y tú solamente pagas el costo del envío que es más o menos $3 dólares. Si yo ingreso, por ejemplo, a este producto que es un 5 en 1 multifuncional brazalete, vas a encontrar de que primero te van a dejar excelentes imágenes. Son varios colores, varios estilos. Tiene un cuchillo, tiene una brújula, tiene una termita para iniciador de fuego. O sea, tiene todo para tú sobrevivir en territorios hostiles. Si tú vas y miras, esto también trae una cuerda. O sea, esto tiene todo para sobrevivir. Y ya lo único que tú tienes que hacer es comprarlo y simplemente pagar el costo del envío. Aquí vas a encontrar las reseñas de varios de los clientes que han comprado el producto y ya les ha llegado el producto. Como puedes ver, esta persona dijo que llegó en muy buen estado. Si miramos otros, por ejemplo, este excelente me encanta. Vamos a ver los productos que han recibido estas personas y que han hecho sus comentarios respectivos. También vamos a encontrar las especificaciones. O sea, que vienen a hacer las tallas, supongo yo son los colores. La descripción de lo que trae, el tamaño, los colores, la garantía. Entonces compra con confianza. Queremos que estés completamente satisfecho. Las devoluciones son 30 días. Tiene un seguro. Las opciones del envío, $10,271 pesos. O sea, más o menos $3 dólares. Y este producto lo vende una empresa que llama Jishen Maoji. Puedes iniciar una devolución o reembolso de este artículo dentro de los 30 días a partir de la entrega. De esta forma, tú vas a poder comprar este producto. Tú simplemente le dices solicitar. Seleccionas la talla. Por ejemplo, vamos a seleccionar este número 1. 5 multifuncional gratis. Y tú solamente pagas el costo del envío, $3 dólares. ¿Cuánto crees que valga este producto? ¿3 dólares? ¿5 dólares? ¿10 dólares? Si tú le preguntas a cualquier persona, probablemente diría entre $15,000 y $20,000 pesos. O sea, unos $7,000, $8 dólares puede valer. Sin embargo, aquí Wish te lo está dando totalmente gratis. Y tú solamente vas a pagar el costo del envío. Como bien sabes, cuando tú compras en internet, la mayoría de empresas te piden a ti que pagues el costo del envío. Y lógicamente, ese es un valor que se cobra por casi todas las compras que tú hagas en internet. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, ves este producto que tiene un costo de envío de $3 dólares. Tú vas a decir que lógicamente te están brindando un gangazo. O sea, te están brindando un producto totalmente gratis. Tú vas a quedar a deuda, digamos así, con Wish. Porque vas a decir, Wish me regaló este producto, vas a recomendarlos. Y el día de mañana, cuando tú ingreses y veas todos estos productos tan maravillosos que tienes. Tú lo que vas a hacer es ir a comprarlos. Entonces, Wish hace esta jugada para atraerte. Y lógicamente, para que el día de mañana tú te intereses en comprar ese producto. Cuando tú compres ese primer producto la primera vez, tú ya quedas enganchado para comprar más productos. Entonces, como te comentaba, para tú comprarlos simplemente ingresas aquí al carrito. Vas a encontrar el producto, lo encuentras acá a $3 dólares. Y si le dices finalizar compra, él simplemente te va a solicitar los datos de pago para que pague los $3 dólares. Y acá te va a aparecer la dirección en la cual se va a enviar el producto. Yo aquí tengo Conjunto Residencial Andalucía, que es donde vivo actualmente. Y ellos simplemente me lo van a enviar. ¿Cuánto se demoran en enviármelo? De 30 a 45 días promedio. Entonces, como puedes ver, esta es la estrategia. Ahora, lo que yo te comentaba en un principio es que Wish lo que hace es dropshipping. Dropshipping, como te comentaba, quiere decir venta cruzada. ¿Venta cruzada qué es? Que Wish no es propietario de ninguno de los productos que tú ves acá en la página. Si tú ingresas a la página y nos dirigimos a la parte de abajo donde dice opciones de envío, vamos a ver qué dice los artículos son vendidos y enviados por Hylin0913. Y si ingresamos a cualquier otro producto y vamos a la misma ubicación, opciones de envío, vamos a ver qué dice los artículos son vendidos y enviados por Everyday Present. Como puedes ver, Wish solamente presta su plataforma para promocionar estos productos, pero al momento de la compra lo que hace Wish es comprárselo a una página que se llama Aliexpress. Aliexpress, digamos así, es como el rey de las páginas de comercio electrónico para mayoristas en China. China, como bien sabes, es uno de los mayores productores de casi todos los productos que se comercializan en el mundo. Si tú vas y miras muchas camisetas, productos y entre otros, vas a encontrar que dicen Made in China. Entonces, Jack Ma, el creador de Alibaba y Aliexpress, lo que hizo fue recopilar en su propia página todos los fabricantes chinos y todos los fabricantes del mercado asiático para que personas de Occidente pudiesen comprarles en un momento dado y que lógicamente saliese mucho más económico a hacerlo. Entonces, Wish se aprovechó de esto para empezar a promocionar esos productos dentro de su plataforma y sí que les ha dado resultado porque hoy en día son una de las plataformas más reconocidas de comercio electrónico de productos de dropshipping. Entonces, si por ejemplo ingresamos acá, vamos a ver que en estos momentos este producto me sale totalmente gratis con 3 dólares de envío. Pero, si nosotros nos dirigimos en estos momentos a Aliexpress, que como te comento, en la página web que recoge todos estos productos y buscamos aquí Brassalet, podemos acá buscar Brassalet Survival, vamos a encontrar que este mismo producto se consigue en 3.758 pesos o más o menos entre 1.09 y 2.74 dólares. Como puedes ver, sale incluso más barato de lo que lo venden en estos momentos Wish. Entonces, vamos a mirar este, por ejemplo, esta pulsera tiene un costo de entre 0.1.09 y 2.63 dólares. Estamos hablando de entre 3.757 pesos y 9.067 pesos. Actualmente, de este producto, vamos a mirar las fotografías, aquí hay varias de las fotos del producto y como podemos ver, son exactamente las mismas que tú encuentras en Wish. Entonces, mientras acá te lo están dando gratis y tú cuando hagas la compra, te va a tocar pagar 3 dólares a un aproximado de 10.270, cuando tú lo compres en Aliexpress te va a valer 1 dólar, o sea 3.700. Entonces, por Aliexpress incluso te va a salir mucho más barato y el envío es totalmente gratis con una protección del comprador de 30 días. Eso quiere decir que en promedio de ti el producto te va a llegar de 34 a 56 días hasta la puerta de tu casa totalmente gratis, simplemente tú pagando 1.09 dólares. De esa forma, lo que hace Wish es lo siguiente, te ofrece un producto totalmente gratis, te lo da en 3 dólares, tú pagas esos 3 dólares del envío, ellos vienen acá y compran el producto en 1.09 dólares con el envío totalmente gratis. Eso quiere decir que si el día de mañana vamos a mirar acá 3 dólares menos 1.09 dólares, a ellos les queda un promedio de 1.91 dólares por 3.000 pesos que vale 1 dólar, estamos diciendo que ellos están ganando 5.730 pesos. Ahora es lo siguiente, si fuesen 100 personas las que lo compran, supongamos que lo compren 100 personas, ellos estarían ganando 573.000 pesos por un producto que prácticamente todo el mundo cree que es gratis y que lógicamente la gente va a comprar sí o sí. Entonces, de esta forma, ¿qué está sucediendo en este caso? Que Wish está ganando incluso si lo está dando gratis en su plataforma. Y como 3 dólares es muy económico, lógicamente las personas van a decir ¡Wow! Esto es increíble, yo lo quiero. Y cuando lo compren, lo que va a suceder es que ellos lo van a comprar acá mucho más económico y lógicamente Wish siempre va a estar ganando. Ahí ganas por cantidad. Adicional a esto, van a ganar de que lógicamente se ganaron un cliente y ese cliente probablemente ya va a confiar en ellos y les va a seguir comprando toda la vida. Adicional a esto, cuando tú lo veas que está tan económico, tú no vas a comprar uno, sino que vas a comprar más. Con el objetivo de que cuando tú los recibas, tú los vayas a regalar a tus amigos o simplemente tú los revendas o le ganes dinero a eso. Adicional a esto, también vas a encontrar aquí todos los detalles. Por ejemplo, si tú ingresas acá, vas a visualizar las fotografías de las personas que también han recibido el producto y todas las características y todas las valoraciones que han dejado las personas de ese producto, como lo puedes ver. Wish lo que hace es tomar muchos de estos datos y simplemente los pega en su sitio web y lo que hace es mostrar el contenido. Entonces, si miramos acá, por ejemplo, la descripción del artículo, vamos a ver que tenemos las mismas fotos que utiliza Wish y tú también podrías utilizarlas el día de mañana si tú quieres. Viene igualmente en todos los colores exactamente lo mismo que tú encuentras en Wish. De esta forma, tú vas a obtener más información, puedes ver más productos relacionados. O sea, siempre vas a poder encontrar muchísima información y tú simplemente le vas a decir comprar y vas a enviar este producto directamente hasta la puerta de tu casa. Entonces, este producto te va a salir en $1.09 dólares y Wish se va a quedar con $2 dólares adicionales que tú crees que en estos momentos te lo están dando gratis, pero no, no te lo están dando gratis. Entonces, como puedes ver, ese es el gran secreto de Wish. ¿Cómo puedes aplicar todo esto a tu propio negocio? Pues que el día de mañana tú puedes venir directamente a Wish, enamorarte de varios productos que ellos tengan gratuitamente y tú simplemente te encargas de venderlos. Todos estos productos que tú ves acá los vas a encontrar en Aliexpress o en Alibaba y el día de mañana simplemente los vas a poder vender mucho más económico y de esa forma tú también vas a poder cautivar tu audiencia y lógicamente brindarles regalos a las personas con el costo del envío, pero mentira es que lo que tú estás haciendo es ganar dinero por esas compras que se están haciendo. Lógicamente es un dinero muy económico, es muy bajo la ganancia, pero estás ganando un cliente, una persona que va a confiar posteriormente en ti y fuera de eso estás ganando unos centavos de dólar que luego también te pueden servir para tu negocio. Entonces, como puedes ver, este es el secreto para vender de Wish. Tú también puedes aplicarlo a tu propio negocio. Es simplemente organizarte, es simplemente realizar ciertas compras y ya. El único incidente de Wish es que muchas veces se demoran en cuanto al proceso de entrega del producto. ¿Por qué? Porque en Aliexpress, como puedes ver, en promedio se puede demorar de 32 a 50 días, entonces muchas personas tienden a desconfiar. Sin embargo, como es un producto gratuito, la mayoría de personas esperan ese tiempo. Entonces, eso es algo que debes tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. Este es el secreto de Wish para ganar dinero. Pero aplícalo tú mismo en tus propios negocios. Y lógicamente, si tú estás en Wish, también puedes ir en estos momentos directamente a Aliexpress, realizar tu compra y ahorrar mucho dinero. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Nuevamente, te invito a suscribirte a mi canal. Constantemente estamos subiendo información sobre Wish, sobre dropshipping, sobre cómo ganar dinero en internet, que estoy seguro te va a interesar. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.